saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre el brutal e inesperado desahogo de roche rd contra santiago matías ya ha pasado casi un año del aparatoso accidente de tránsito que casi le cuesta la vida al cantante de la música urbana roche rd el accidente ocurrió en la comunidad pontón municipio navarrete santiago en ese momento uno de los que más apoyo le dio fue santiago matías o por lo menos fue lo que se hizo público por esta razón ha sorprendido el mensaje del exponente de la música urbana en contra del influencer expresándole que se aprovechó de su enfermedad para ganar vistas de acuerdo a su amplio escrito publicado en sus redes sociales señaló fuiste a buscarme a mi casa este día sabiendo que tenía dos días de salir de operado y me dolía la sonda y mi mamá me pidió que me quedara en casa a reposar y me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento me metí en silla de ruedas a la plaza de la bandera y operado en política por ti por agradecimiento te apoyé y ese día de la bandera se me quitó la sonda dentro de la guagua y puse a los muchachos a arreglármela y callé por agradecimiento me quedé callado observando quién eres en verdad que podías complicar mi recuperación y todo por tus caprichos de superioridad y competencia en el mensaje que aún no ha borrado roche asegura que al ofoque tiene un corazón negro y que no ayuda a los compañeros del género así mismo narró varias situaciones que según él le hizo pasar el también empresario de la comunicación a continuación te leo el mensaje completo me voy a quitar la ropa de calle y me voy a poner la de varón me ayudaste en un momento de debilidad y nunca te dije que me sentía incómodo cuando llegabas grabándome sabiendo mi condición y no te pedía que me publicarás y tratabas de convencerme de dejarme ver en mi peor estado por general view y te pedía de favor que no nunca te hice sentir mal por agradecimiento fuiste a buscarme a mi casa ese día sabiendo que tenía dos días que salí de operado que me dolía la sonda y mi mamá me pidió que me quedara a reposar y me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento me metí en silla de rueda a la plaza y operado en política por ti por agradecimiento te ayudé y ese día de la bandera se me quitó la sonda dentro de la guagua y puse a los muchachos a arreglarme y calle por agradecimiento me quedé callado observando quién eres en verdad que podías complicar mi recuperación y todo por tus caprichos de superioridad y competencia ese día en la plaza que te estaban boceando que te vayas y le pedí a la gente que no te maltrate recuerda que yo te veía tú presumes de tu poder y del daño que puedes hacer yo soy puro en menos tiempo que tú en el género he ayudado más artista que tú eres de corazón negro y después sales a regalar fundas de comida y engañas la masa pero conmigo no no menciones a tu mamá porque te dije así porque es una ofensa dominicana común pido disculpas a tu madre que es una joya y no aprendiste a ser noble como ella solo aprendiste a ser mujer dice pila de malas palabras en tu emisora y de generas la sociedad y después quieres preparar una novela con violines tú seguirás engañando a la gente hasta que aprendan de filosofía eres el mejor vendiéndote como víctima y hasta ayudas a los que quieren ser víctima también y te dije que ni siga azarando que sé y tengo datos tuyos avefoque yo te pagué con lealtad ese día y tú no me pagaste con lo mismo si te comprometes a cambiar sabes que conmigo cuentas porque yo sí soy real te lo he demostrado poniendo mi vida mi salud en riesgo soy demasiado leal pero eso de pedir perdón para que digan que tú sabes reconocer tus errores no suma nada ni si no quieres cambiar te llevo lo sabes feliz navidad